El tercer mundo del juego El tercer mundo del juego Vale, como vemos en este nivel Tenemos una especie de monedas Algo bastante extraño Uy, bah, que nos caemos Bueno, con X, como veis Miki se impulsa mucho más rápido Cuidadito Con nuestras amigas las pirañas Que por cierto, estas se ven que pasan hambre Porque fijaos, están en los huesos Están en los huesos Parece una raza de sardinos más que otra cosa Vale, veo que por ahí, por alguna razón Todavía no puedo pasar Imagino que más adelante puedo volverla Corriente más rasta hasta ahí No puedo hacer nada Bueno, pues sigamos para adelante A ver Otro puente que se cae Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos? Pues otra rapa de... Realmente no sé si es una piraña, ¿no? Joder Vale Me ha vuelto a tirar para atrás Esto tiene muchos recovecos, ¿eh? A ver Vamos a evitar las pirañas Nada un poquito A ver, tenemos varios caminos Mira, por aquí arriba, a ver Si hay algo interesante Eh, ¿no puedo subir? No Lo bueno es que parece que no tenemos problemas Con el tema del oxígeno Para las fases que estamos bajo el agua A ver No sé por dónde me tengo que meter Venga, vamos a ir por orden Vamos a empezar por esta primero A ver Digo por orden Pero realmente no sé si es por orden Por ahí no puedo salir Vale Correcto Pues venga, la siguiente es esta Aquí hay corriente Vale Vale Ahí veo que hay un sitio Una especie de gruta Se debe llegar por algún sitio A esa gruta A ver Cuidado Ahí va Como le digo ¿Puede ser esta? Puede ser esta A ver Por ahí no puedo avanzar Pues no sé si es esa La que hemos visto antes Vamos a pasar rápido nadando A ver Aquí me tragaba Sí, efectivamente Ya los he cogido Vale, genial Venga Pues ahora Hemos investigado esa Hemos investigado Esta de ahí Y la de ahí Pues por abajo Es el único sitio Donde nos queda Ahí va Que nos traga esto Vale, genial En las profundidades Mickey se preguntaba Con qué tipo de razones A sus terrenes Se encontraría esta vez Vale Esto debe ser una especie De puzzle Aquí por lo que veo Tenemos que Yo creo que Dibujar la cara De esa especie de mono ¿No? Parece O algo así Pulsando Esto que son interruptores Ajá Vale Hay que dibujar La cara del mono Vale Vamos a ver Puedo poner No, esta no es Porque no va el palote Esta la descartamos A ver Esa Esa sí podría ser Esta puede ser A ver Correcto Vale Esta no puede ser Porque aquí ya hemos pulsado Una casilla Que tiene boca O sea que la de boca La descarto Esta la descarto Esta y esta Vale Entonces solo quedarían dos Como esta Ya la hemos pulsado ahí Tiene que ser por descarte esta Correcto Vale A ver Saltemos Saltemos Vale Ala Este sitio es enorme Dice A ver Eso que caía ahí Que era una No Suelta como un humo Debe ser una especie de ácido O algo parecido A ver Que eso Mira lo que hay aquí Jajaja Vale Ya veo que aquí Hay muchas cosas Escondidas En un principio A la vista A ver O sea que tenemos que utilizar A los murciélagos Para rebotar en ellos Lo que no sé Si las rapas De pescados Estas Se pueden rebotar Si Mira Mira Bien Otra vida 14 ya Chavales Bueno aquí en este juego Realmente lo de las vidas Es que importa poco A ver Que no me quiero pasar Porque yo he ido avanzando Y a lo mejor aquí abajo Me he dejado algo A ver Ahí Mira hay un cofre Vale A ver Cuando se pongan las dos Ahí Vale Pero A ver ¿Aquí puedo soltar? ¿Puedo apoyarme a algún lado? No Me caigo Vale Bueno pues lo que hay que hacer A ver Eso es Claro pero ahora espérate Claro que es que no sé si me ha contado los diametas que he cogido arriba Porque como me he caído Allá ¿Me entra el murciélago? Sí Sí me los ha contado Vale Vale Perfecto Bueno Vamos a seguir mirando por aquí A ver Ahí Salto Vale Aquí Ahí puedo saltar Cuidado No te caiga Mickey Dejemos que caiga Ese líquido extraño No sé muy bien qué es Pero y el cofre El cofre estaba Vale Le he visto Está ahí más adelante Saltemos 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 Oye pero no tengo claro A ver Por aquí no viene ningún murciélago ni nada Vale Espera Es que me parece que me deja el cofre Vaya hombre Me caigo A ver No El cofre está allí adelante Vale Entonces voy bien Voy bien Voy bien No hay que preocuparse Vale Aquí Oye pero por aquí Yo jularía no haber pasado Este no era el cofre Que me he dejado antes A ver Vale Y el cofre Que me he dejado antes Joder Menuda vuelta Que tiene que dar ahora A ver A ver A ver Vale Vale Cuidado que ahí No, ahí no cae algo Sí, sí cae Uf No me da por los manos Vale Vamos a esperar que salte Que había un cofre Y yo no sé dónde demonios Está el cofre ahora Pues tiene que estar A ver A ver Aquí abajo Eso es Dice yo Me deja un cofre ¿Dónde demonios está? Ese es el cofre Abrimos Tiene diamantes Nada más y nada menos Eso es Hay que intentar coger Todos los que podamos Bien Venga Perfecto Intentar Bueno, no Esto no creo que sea Un gameplay Ni mucho menos Para Hacernos el 100% Pero bueno Todo lo que pueda coger De la primera pasada A ver si viene otra vez El murciélago Que voy a tener que subir Porque espérate Aquí abajo he mirado A ver El aviéntico ¿Puedo pasar por aquí? Realmente Pues sí Pasamos Vale Nos colgamos aquí Aquí no viene ningún murciélago Sí Vale Pero Uff He saltado muy pronto A ver Espérate un momento Vamos a mirar abajo Mira Ahí hay una estrella Que me ha venido bastante bien Cogerla Por cierto Y ahí Más diamantes A ver Mira Y aquí munición Genial Vale Pero me estoy Dando cuenta Que me he dejado Cosas ahí arriba Vale O sea que Tenemos que ir Pues ¡Ah! Y aquí a la mínima Te caes Y te vuelve una estrella Lógicamente El primer nivel del juego Es muy muy sencillo Y luego se va complicando Pero si no Dime tú la gracia No es un juego muy complicado Pero bueno Ya sabes que las plataformas Pues quieras que no Requieren Su habilidad Bien Ahora sí Os voy cogiendo todos Cuidado que esto se cae No Ahí va Me ha tirado Me ha tirado Y me ha dejado algo A ver Vale Mira Mientras estamos colgados En la cuerda Solo con tocar los enemigos Ya los derrotamos Mira Aquí está Eso es A pesar Al pasar el pato gigante No me da tiempo Leiré Sorry Otra billita A ver Fuera Ya Ahí he saltado mal Yo Me quedé sin vitalidad Bueno A ver dónde Tengo que repetir Porque claro No me ha contado Absolutamente De ahí Claro Aquí Cada vez que te caes Te vuelan una estrella Hay que estar al loro Joder Que mal he calculado ahí La virgen A ver Concierto Eso es Saltar aquí Bueno Y ahí Porque nos han enganchado Te digo Ay Claro Es que aquí Aquí ya no puedo ir Tan a lo loco Como los Primeros niveles Aquí ya me están diciendo Relaja un poco Oscar Que aquí a la mínima Penalizamos Aquí ya me lo están diciendo Me volvió a tirar Me quedan dos estrellas Cuidado Vale Bueno 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 Aquí Chavales Tenemos que ser más cautos Nos está diciendo el juego Que en este nivel Hay que medir muy bien Los saltos Aquí no vale Tanto tonteo De ir a lo loco Ya se está complicando La cosa Lógico también Por su parte Los primeros niveles Serán Muy muy sencillos Ahí la carta La he visto Y me he querido lanzar a por ella A ver si la podemos coger Más adelante Vale Me puedo balancear Eso es Mientras estamos balanceándonos Estupendo La carta Vale ¿Diamantes hay? No Otra vidita Vale Hey Cuidado Vale Voy a esperar A que caiga Aquí hay que ir muy despacio Esta sí puedo pasar Porque al suelo aquí no se cae Vale Vale Mira ahí hay un cofre Vale Le he dado Pero a ver como llego allí Claro Necesito apoyarme en algo Vale 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 Este le puedo coger Vale Este le puedo coger Vale Vale A ver Eso es Eso hemos cogido Vale Genial Porque como la había disparado antes del cofre No cae agua Sí Aquí hay que ir ya más despacio Más tranquilo Más sosegado Porque aquí te tiran al mínimo Ahí va Ahí me he rebalado yo Al saltar Creo que en este juego va a ser mejor Estoy utilizando el analógico Voy a probar a utilizar mejor la de la cruceta digital Porque la vemos precisa Sí Mucho mejor Voy a jugar con la cruceta Estaba jugando con el joystick analógico Y en juegos que requieran precisión mejor la cruceta Ahí me he molingado porque voy a hacerlo rápido Vale Genial A ver Vamos a parar que caiga Aquí hay que medir muy bien No Aquí hay que medir muy bien los saltos Y no ir con prisa Y yo muchas veces Me entra el ansia de saltar y de pasar rápido Esto hay que hacerlo tranquilo ¿Eh? Vale Ese Minky no sabía ciencia cierta a qué profundidad se encontraba Pero sabía que la siguiente gema del arco iris Debía estar por ahí Vale Genial Empezamos bien ¿No? A ver ¿Puedo volver para atrás? ¿Hay algo ahí? No Bueno Estoy inmediatamente Se baja Bueno Sube el agua ¿Qué me dices? Ah vale Sube y baja Vale No hay problema Bueno Pues atento Porque en este nivel Vamos a estar con el agua Al cuello Nunca mejor dicho Mira una estrellita Que me viene muy bien Voy a coger Cuidado con el puñetel murciélago Que ha salido de la nada Voy a pasar rápidamente A ver Vale vale Pasa rápido Pasa rápido Mira una bolsa de Bueno Unas de canicas Una bolsa de monedas Uff Por los pelos ahí Bien 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 Se nota mucho mejor Que la cruceta No es por nada Mucho mejor Que la cruceta Genial Con un gran chapuzón Mickey se lanzó Las inundadas profundidades Del espeluznante Sistema de cavernas Estas estaban llenas De pequeños De pesqueletos Hombrientos Vale A ver Mira Despacio O sea Que se llaman pesqueletos Bueno Yo voy a mirar Cuidado Cuidado Mira donde están cayendo A ver Claro Va a coger esas Vale Genial Me ha mordido A ver En la siguiente Donde caía Que había tres Ay He cogido uno Nomás Bien Esos tres ya están cogidos A ver Condenado este Si me deja Vale Genial Me ha mordido Vale Pero me he llevado Todos los diamantes Que es lo que quería Abajo no hay nada A ver Y arriba Si arriba Hay una estrellita Muy bien Y aquí hay mucha tela Que cortar Vale A ver Que estoy aquí Cogiéndolos Vale Genial Vamos Vamos a empezar Yendo atrás del todo Eso es A ver Cuidado con las piedras Vale Genial Me ha soltado No sé muy bien Donde Pero Aquí hay que subiesen Estas plataformas Imagino Cuidado Y va A ver De ahí Ahí Vale Genial Se da la vuelta Esa me está chuleando Hay que esperar Que haga el giro Ahora Vale Vale Hay que calcular exactamente Este Claro Es que tiene profundidad Y al tener profundidad Tienes que calcular exactamente El salto Venga Dala vuelta Eso es Estoy dando muchas vueltas Y me estoy dejando diamantes Es evidente Que es un juego Que hay que darle Más de una pasada A los niveles Para conseguir todos Toma Chile de Donald Anda Pues ni idea De lo que es El chile de Donald Pero debe ser Que le gusta el chile A un amigo Donald Ahí va Me tira Me tira Me tira Ah bueno Pero no me ahoga Ni pierdo Vale Vale Simplemente me desplaza Una vidita Vale Vamos a investigar Por si me he dejado algo Quiero mirarlo todo bien Nada ¿No? Vale Quieto Nos agachamos Bien Espérate Que a lo mejor ahí arriba Hay algo Porque se ha quedado Si veis Un trozo Justo un trozo De A ver si me ha conocido Ahí No Si 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 Que hay Si Que hay Claro que si Vamos Vamos Fíjate Macho Madre mía Nueve diamantes Había No uno Ni dos Ni tres Nueve Cazador de fortuna Imagino que será por conseguir Quizás Unos trescientos diamantes Tengo que esperar a que suba el agua Ahora Estrella la cojo Vale Vuelvo a caer Me vuelve a subir Imagino Vamos a esperar que el agua suba en este punto Eso Que baje primero Eso Y ya cuando la vaya a subir Saltamos y subimos rápidamente Ahora Venga Rápido 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 Esperamos Este nivel hay que hacerlo así Con calma Venga Ahora Rápido Mira la salida Claro Pero no puedo volver atrás Esa es la putada Macho Me deja un montón de diamantes Bueno Pues nada Todo crujía y temblaba Mickey Fue de un lado para otro Buscando un sitio seguro Pero no encontró ninguno De repente Toda la cámara quedó inundada Se habría acabado la suerte De nuestro héroe Y es que esta era la guarida Del tercer maestro de la ilusión Ja ja Bueno Por lo que veo Es un nivel que tenemos que combatir Mientras estamos nadando ¿No? Vale Yo no puedo atacarle O sea que imagino Que lo que tendré que hacer Es esperar a que me haga él algo O intentar que le aplaste Una de las piedras A lo mejor A ver Se mete en el agujero ¿Qué vas a hacer? Ah Ahora baja el agua Vale Pues ahora él saldrá Y es cuando le puedo Ahí va Vale Y ahora aquí Pum va Caponato Bien Se va Sube el agua otra vez Vale Salen dos más Estaba viendo doble Mickey No Ahora había dos A ver Despacio Eso es Hay que evitarlos Sí La zona en la que estamos Con ellos en el agua Simplemente hay que evitarlos Que no nos orden Vale Ahora bajará el agua otra vez Y tenemos que evitar Sus volteretas Muy bien Venga Va al primero Uno Venga Atrás Toma Otro Venga Otres diamantes Uno Tres impactos Les queda Sube el agua otra vez Se van a tirar los tres de golpe A ver No Salen otros tres Madre mía Muchas de la guía Va a esquivar A tres al mismo tiempo A ver Pasa corriendo Bien Eso es Nada Vicky Nada Ahí Ese me ha dado Bueno Me quedan tres 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 toques todavía Puedo resistir Venga Ya se van Perfecto A ver ese Bajar el agua ahora Y atentos A ver Fuera Uno Siguiente Otro Vamos Ahí va Se me ha dado Bomba Por fin La gema del arco iris amarilla Gran recompensa por el valor Y la inteligencia de mostrados Mickey pensón mini Una vez consiguiera todas las gemas Construiría el puente del arco iris Para llegar hasta su amada Seguro que mi rabel ya estaba temblando de miedo Bueno No lo tengo tan claro Mickey había conseguido la tercera gema del arco iris Y estaba dispuesto a conseguir las otras cuatro Muy bien Antes de nada Vamos a subir otra vez Vale Puerta de 160 Vale Esa es para subir a la torre Vale Aquí está nuestro amigo Mira ¿Ves la estatua? Caja sorpresa No puedo saltar encima de la caja sorpresa Subirme No Tiene que ser desde arriba O desde aquí Eso es Mira Perfecto Más diamantes Mira Cuadro de la caja sorpresa Cuidado que me deja uno Vale Tenemos un diamante Una puerta de 320 Que ya podemos abrir ¿No? No Parece que no nos deja A ver ¿Qué es esto? Mickey se encontró para casualidad con un espejo encantado En él se vio reflejado Aunque sus ropajes eran mucho más mágicos A ver Vale Se ha abierto la puerta de 240 Por eso no... Vale, vale, vale Bueno Antes de nada Vamos a seguir cogiendo cositas por aquí Mira Una escalera que sube a otro nivel No Que baja Que baja Que baja A ver dónde nos lleva Ah, vale Pues al piso inferior Sí No, 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 no No, no, no Ya sabéis que cada vez que volvemos al castillo de la ilusión Aquí tenemos una vida para coger ¿Vale? Bueno Pues para despedir el vídeo chicos Vamos a hacerle un rejugador al segundo nivel ¿Vale? ¿Os parece? Lacto 2 Porque nos hemos dejado muchas cosas por coger Y me interesa darle una segunda pasada Bueno Pasándole al otro reloj Voy a jugar tranquilo Ya sabiendo que el agua lo único que hace es arrastrarnos un poco Mira Ahí he visto un cofre, por ejemplo Que ese cofre me lo había pasado antes A ver si viene nuestro amigo murciélago Eso Perfecto 5 diamantes Nada más y nada menos que había dentro ¿Ves? Poquito a poquito vamos consiguiendo todos Ahí va Me he encontrado de golpe Vale Pasa Pasa, pasa, pasa Pasa Veremos ahí Vale, mira Estoy mirando por si por el techo hubiera algún agujero Por el que pudiéramos subir saltando en uno de los murciélagos Vamos a hacer disparos Aquí, por ejemplo Vale Genial Me ha pegado un viaje porque me arrastra el agua Vale Así ya la habíamos cogido Estos dos también Vale Mira la estrella Vale Ahí me tira Aquí fue donde me dejé un montón de cosas Por mirar ¿Vale? Aquí había tres diamantes Mira Mira, ha pasado nuestros amigos los... Llamarlos sirenos quizá A ver Por aquí no hay nada Vale Mira Ahí por ejemplo no pase la otra vez Vamos a pasar rápido Porque aquí hay cuatro diamantes Que no he cogido A ver cómo la... Ahí va Eso es Hemos hecho bien la porra Vale, aquí fue donde me dejé diamantes Porque estaban como medio pillados Vale, no hay nada Mira, una estrella que voy a coger Bien A ver si por aquí hubiera algo Cuidado A ver, el que nos golpeen los trozos de roca No nos quita como tal vitalidad ¿Vale? Pero nos empuja Por aquí no hay nada, ¿no? Nos empuja para que nos golpee la... La sardinilla esquelética esa Así que... A ver Vamos a mirar por aquí A ver No hay nada Mira Esos tres Esto por ejemplo No los había cogido Hay más, ¿eh? A ver Esos tres sí Venga Mira, aquí hay uno suelto Genial ¡Ay! Se me escapó A ver A ver, a ver, a ver A ver Mira, ahí hay dos Vale, le tenemos El suelto ese le tenemos Vale, por aquí caía uno con dos A ver Estos Genial Vale, a ver Mira, ahí hay otro suelto también Ese llega tarde A ver El suelto, el suelto Que es el que quiero coger Perfecto Bueno, pues yo creo que en esta zona Ya los he cogido todos ¿No? A ver Sí A ver Antes fui por allá No, por ahí no Tuve que ir por abajo Porque no hay otro camino A ver Parece que hay algo ahí abajo Trozo de estatua Anda, genial Ya he conseguido las dos Mira Estaba escondido A ver A ver Metemos ahí Vale Ya estamos aquí otra vez Bueno, esto ya sabéis como va, ¿no? A ver Que dé la vuelta Ahí va Espérate Espérate que estoy mirando Estoy viendo una cosa Que a lo mejor tiene algún secreto A ver Es que a lo mejor Por ahí puede haber algo, ¿eh? Que este juego ya sabéis que tiene No, no me deja subir Tiene muchos secretos Y hay que investigarlo Todo muy bien, ¿eh? Vale Bueno, aquí en la zona esta Antes fui por arriba Recuerdo Vamos a ir Anda, mira He caído encima del murciélago justo Este ya lo abrí No, tenía una vía Vale, ahí arriba De momento no me he dejado nada Vale Sigamos Ese cofre Que tenía Sí, lo cogí Recuerdo que lo he cogido Pero no me acuerdo que tenía Vamos a esperar el murciélago Porque si tiene, por ejemplo Una vida Pues la cojo A ver ¿Viene el murciélago? Sí Ah, era lo del pato Donald Era eso ¿Y esto qué tiene ahora? Sí, van todos Era el chile de El chile del pato Donald Decía, ¿no? Curioso Bueno, aquí sí lo cogí todo Sé que esto es lo que pasa rápido Para coger la estrella Venga, venga Sube, sube Nada, nada, Mickey Venga, esperemos que suba Qué nivel tan chulo, ¿eh? La verdad es que es una pasada, ¿eh? Mal juego, ¿eh? Está muy currado, ¿eh? Es evidente que, bueno Pues tiene una estética un poquito infantil Pero para jugar con los peques Bueno Tiene un buen desafío aquí los peques, ¿eh? Estatuas del sireno Estatuas del sireno Los sirenos defenderán su gema hasta que no quede uno vivo Bueno, amigos, pues tercer capítulo ya Ya sabéis, mañana habrá un nuevo capítulo por la mañana también Suelo ponerlo sobre las doce, doce y media hora española Así que nada más Horcito a mañana Ya sabéis, nuevo capítulo De este Castle of Illusion remake Que la verdad A mí personalmente Como juego de plataformas Puedo decir que está muy entretenido Por mi parte, nada más Os mando un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaos ¡Suscríbete al canal!